...de Susana González, porque ya ven que va a ser la nueva protagonista de la telenovela de Carla Estrada Pazia. Pues, ¿qué creen? Ya se fue a sus primeros cambios para hacerse sus bucles. Y todo lo de una dama de época. ¡A ver! Con mayones rojos, blusón largo negro y cabellera un poco más castaña, captaron a Susana González saliendo de sus primeras pruebas de cambio de imagen para la telenovela Pasión. No hay nada definido, están haciendo pruebas y creo que es una de las tantas cosas que se están probando. Y ya Carla Estrada tendrá que decir. La actriz seguía caminando sin soltar el teléfono cuando de pronto apareció Eduardo Santamarina y la sorprendió. Hay infinidad de opciones, rojo, rubio, cabello. ¿Ya estás? ¿Se las robo? ¿Se las robo? Eduardo, de hecho la vimos lucir, no hubo un cabello rojo metido. ¿A dónde? Con Mónica Miguel. ¿Ahorita? Sí. ¿No puedes comer rápido en 20 minutos? ¿15 minutos no puedes? ¿Por qué? De hecho no me quieren creer. Tengo una entrevista acá también. Me pego ahorita así. Bueno, ok. Bueno, ahí lo vio. Susana siguió su rumbo dejando atrás a Eduardo. Con Mónica Miguel y me está esperando y te lo juro que no quisiera hacerlo esperar porque se me hace una falta de respeto y tengo mucho que estudiar y que preparar que es lo más importante. Y ya después les contaré cuando yo me entere. ¿Y cómo te viste? ¿Te gustó? Es que todavía, se los juro que no hay nada definido. Para la oreja, Isabel Huerte Magalía Yala. Absolutamente normal esa prisa porque sigue con toda la emoción, todo es novedad para ella, todo fue tan vertiginoso. En menos de una semana se van a Colombia, porque ya está el barro. Pero claro que tiene que estudiar. Y estudiar con Mónica Miguel porque aparte es una extraordinaria directora. Nada más tienes Mónica Miguel, guau. Oye, yo tengo algo.